Para todos, muy divertido Joaquín, también gran personaje. Gran personaje Joaquín. Gran personaje también Donato, dramatizando, actuando, ojo, con un Carlos Paz. Y chico, noche de niños, infantil. Ay, ¿qué pasó? Gana Mica Bicicó. Eso, está embarazada, Polino. ¿Qué sabes? Está embarazada. A minutos. Dijo que le dijeron que lo iba a confirmar ahí o no, digamos. Está a minutos, casi se le escapa. Irá por otro. Sí, por ahí está contando los días, viste, que supongo que era justo el día para decirlo. Pero ya viene, ya viene. Es varón. Es varón. ¡Es varón! Confirma Poli. Felicitaciones. Tiene la lengua del periodista. Perdón. Perdón. Un porotito. Un porotito. Qué linda noticia, felicitaciones. ¿Querés decirle unas palabras a Mica? Que sea con mucha felicidad. Felicito. Bueno, de hecho, anoche, en la gala de anoche, cuando hace un roleplay, habla de un niño. Ah, muy bien. Y que esa comida era para un niño. Ah, muy bien. Exacto. Muy bien, Poli, se viene la gala de eliminación. Hoy tenemos gala 21 a 30, va a estar espectacular Última Chance, que es re importante, si no ya va a estar el domingo, que es la más difícil de todas. Perfecto. ¡Es que aplauso para el señor Poli. ¡Bravo! ¡Poli, es increíble! 21 a 30 con la pantalla de TLC. ¡Páhofes! ¡Trolada,444! ¡Pártelo,444! ¡Páиков! ¡Páje, chuaret 5!